Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lucas Regens bienvenidos a la hora de Dark Souls 3, aquí estoy que he recuperado las almas no he grabado como las he recuperado porque en sí la he grabado pero no lo he mostrado toda la tontería ya que al final siguiendo un poco más adelante nos llevaba al comienzo de este nivel, o sea que la juguera en sí están todas muy unidas entre ellas, mirada que me pasa lo del dragón y vamos con aquí un poco de cosas, a ver que parece que hay cosas interesantes, aquella de allí al final va a coger su puta madre, vamos, lo mismo me animo a cogerla en otro momento en otro momento, no quiero tocarlo, me pongo un par y nada aquí me metí en este cuartillo, ve que lo que hay, que lo del dragón, metió el colega Dunadan y digo pues me voy a meter yo también, si he podido yo también puedo ver que vemos por aquí, está más vacío o no y un cofre, será el cofre de cerda o que? un poco sospechoso de luego en este cofre, un cofre no recuerdo, yo he visto nunca en un cofre en la saga de Dark Souls que yo recuerde, solo estaba lo de Plumpón el babué cerrado ya, hostia, hijo de la grandísima, pero que me comis sin más, pero que me comis yo, salte de ahí coño, hostia ya, que me he muerto de repente, hijo de puta que no sé que hace con él, la verdad, que hago yugurín, eh, lo mato, lo reviento, que hago me da mal yugurín, esto, eh no sé muy bien por qué debería de hacer ya me tiro y todo, eh, vamos a atacarle y voy a salir escopeteado, eh, corre hostia que no viene el mímico ese, eh pues eh, tío, que me revienta esto el mímico no viene de los cojones otra vez yo que me mata y todo que chungo, madre mía, yo estoy que cagado con el cofre este, eh ¿dónde está el cofre? el cofre que se ha ido, su planeta y todo, capaz, vamos ya quizás queda el mamonazo, eh ay, que viene como se ríe, es poderoso el cabrón, eh y ahí está, eh Dios puta, el cabrón que feo, eh me quiere devorar y todo, eh adiós, ya estamos todos, eh digo, anda, si viene para arriba o algo, pero este no viene se queda ahí, eh mira, mira, mira tía, que viene, que viene que va a matar una pata ninja el cabrón que va a matar una pata ninja el hijo puta esto es mi duelo eterno contra el maldito cofre, hijo puta del cabrón, eh ya puedes correr para arriba que el cofre te mete la pata ninja de tu vida, eh corre, eh que lo queme, quémalo, quémalo que arda, que arda el mamón ahí, eh ahí te reventa, hijo de puta, muérete, muérete, cabrón te vené en infierno, somamón bueno, Yugulines, este ha sido, este ha sido un vídeo especial, eh un vídeo super mega especial de cómo Yuluga consiguió vencer al hijo de puta del cofre, eh así que yo me despido ya bueno, antes de despedirme, vamos a ver qué me han dado que parece que me han dado hasta un arma hasta buena y todo, eh hostia pero un arma más buena, pues un arma mucho mejor y todo, eh gente gente ven ya no decíste a pasar por aquí o no bueno, pasar puede pasar toma, que me lo he cargado no, revienta como psiquitraque, mamón lol, y no me da nada pero qué mierda es esta no me ha dado nada el tío ese pues vaya porquería no creo que venga ningún caballero de esos chungos, eh un caballero de esos chungos, lo tengo yo en miedo, entonces que son petados y ágiles, eh ¿sabéis que me recuerda el lado piso de esto? me recuerda a... a la... hostia no, no, pero este es normal me recuerdan a las marionetas de The Star Trek 3 que mamonazo, eh voy a abrir la cabeza en el canal, eh aquí no hay nada, eh hay que ir por coger todo lo que buscar, eh hostia esto tiene mucha pinta de Efecillo, eh pero mucha bastante, eh adiós una polaguera, dice prepárate prepárate, eh atento pues no me he podido repasar yo este capítulo ya hace mucho tiempo ya, vamos pero hace tiempo, vamos hace tiempo o hace cinco minutos del... del vídeo, vamos del vídeo al final me he podido acabar lo que pasa es que me puse por ahí a la aventura ya está adiós ya estamos todos lo que veo es que hay muchas hogueras, eh hay muchas hogueras en este vuelo bueno, pues nada, vamos ya está yo me voy a curar adiós no tiene esto vida, eh qué cabrón, eh mamonazo de mierda congelado como hostia no me dejes ni curarme eh muerto, eh ya está bueno me voy a meter en esta zona de aquí y dónde están los caballeros chungos no sé qué que hay exactamente veo que son huella de sangre, no sé qué hay no se ve que haya nada podría hacer una aquí, una aquí qué solitario, dice, bueno, anda que vaya tontería de mancha que quería a veces la espera ha sido larga, latente, dice, eh no se ha sido doctiza del castillo de lodrio aquí no encontré a la señora de las cenizas, se han ido a sus agitados hogares se convergen en la base de este castillo en la base del gran muro atraviesa la gran puerta y hace este estante para continuar ¿y ahora qué pasa? el tema de los intrusos espíritu oscuro traído por las acuas ¿el sol? bastante chulo, eh el perro guardián dice el perro guardián es que amamantaba antes que ahora volveremos por él está justo enfrente vamos a mirar que son las cosas que le han dado me han dado un pergamino pero claro malfeas Gracias. No me puedo equipar lo del pasto, ¿dónde está? Es que no me lo puedo equipar. No, pero ya está. Bueno, jugulines, pues me he equipado el pasto de esta mujer, que es que te aparece un caballero azul cuando alguien te invade tu mundo, parece ser, y me ha dado también la invocación de esto, que es para utilizar alguna parte del castillo para que aparezca ayuda, por lo visto. Ya. Tío de puta, está petando y todo el cabrón. Tío de puta, que me... ¡Ah, me ha matado! Finalmente jugulines he optado por la espada. Porque lo otro no me convence, lo otro me da el hacha muy lenta. Mientras atago y todo me rebana, pero me rebanan mil veces. Tío de puta, no veo el cabrón como en potre, vamos, eh. Ya vendrá, ya se ha puesto el escudo al otro y vendrá por ahí corriendo, eh. Hace más chulo que un oso, eh. Ya venga, venga. Venga, venga para acá, le estoy esperando a ti. Yo vengo tanto a leer por ti. Primero que se le quite. Qué cabrón, eh. Es que mira eh. ¡Yoooh! ¡Hostia! El meko que nos hemos pegado al hija de puta eh. Mira, mira, que cabrón. ¡Ah, mierda! A chuparla, maldito. Unas hemas refinadas me ha dado nada más. Vaya porquería, eh. Vaya porquería que me ha dado tantos aliados para unas hemas refinadas, eh. Bueno, nos volvemos a ver las caos una vez más, que ya unas cuantas veces incluso quitando este vídeo. Otro vídeo inédito que no está grabado. Ya me empieza el potro de mamón, eh. Vamos a probar a pegarle con el R2 directamente, que hace más daño. Quizá a cinco sigamos a darle un poco más. ¡Uff! Vamos con esto ya, ya que estamos. Ahí, ahí. Ya por el Pompi, eh. Nos penetramos fuertemente, eh. Ahí, ahí. Que sufra, que sufra. Que sienta el dolor, que sienta el dolor. Que lo sienta, que lo sienta, eh. Hemos muerto los dos a la vez, eh. Los dos absolutamente a la vez. Y las almas que me daba ese jefe, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están las almas que me daba ese señor? Habrán ido al garete, a la mierda, eh. Oscar establecida, sí. En su puta madre. En el coño donde la zariz, eh. Bueno, pues nada. Aquí estamos, el escenario todo... Todo reventado, ¿no? Todo destruido, ¿no? Todo masacrado. No ha dejado a este señor ningún alma ni nada. Qué raro, ¿no? No ha dejado ningún objeto, nada de nada. Raro no, tío. Bueno, yowlines, pues nosotros nos vamos a despedir aquí. No sé qué nos guardará tras esta puerta, pero aquí nos quedamos. Dale un gran like por este mítico combate, ¿no? Esto, vamos, entre el cofre, cabrón. Y entre el doble cao del jefe, ha sido esto espectacular. Sin duda estas cosas no las voy a ver en otro canal. Así que apoyadle con un gran like. Hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.